Ahora en el salar nos toca agua, pisamos y nos hundimos, todo es agua, a ver. Ahí está una que no quiere bajar para nada, porque teme hundirse, parece que se lo fuera a tragar el salar. El reflejo sale del país. De acá tenés, de otro lado. ¿Dónde vas para allá? No voy a mandar aquí nomás. Allá sale bonito el reflejo. Aquí está más agua. No voy a hacer que se los coma el salar, ¿ah? Hay tiburones, se da. El cielo no está suena. Ay, me da miedo. Si entra agua, es algo natural. Puede ser también así como el nevado, ¿viste? A veces tú pisas y te hundes. Allá está bonito. Lo están tomando, mira ahí el reflejo, ¿no? Ellos de ahí también a nosotros.